En Sevilla había una casa y en la casa una ventana y en la ventana una niña que las rosas envidiaba por la noche, por la luna, en el río se miraba ¡Ay corazón, qué bonita es mi novia! ¡Ay corazón, asoma a la ventana! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No te mires en río! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué me hace padecer? ¿Por qué tengo niñas? ¡Ay, qué me hace padecer! ¡Quieres me tú, niña de mi corazón! ¡Matarilerilerilero! De la Feria de Sevilla él le trajo una alianza gargantilla de morales y unos arcillos de plata y parecía una reina asomada a su ventana ¡Ay corazón, le decía a su novio! ¡Ay corazón, al mirarla tan guapa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No te mires en el río! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué me hace padecer porque tengo niñas en los de! ¡Quieres me tú! ¡Ay, queres me tú, bien mío! ¡Quieres me tú! ¡Niña de mi corazón! ¡Matarilerilerilero! Una noche de verano cuando la luna asomaba Vino a buscarla a su novio y no estaba en la ventana Que la vio muerta en el río y que el agua la llevaba Al corazón parecía una rosa, al corazón una rosa muy blanca ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se la llevó el río! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lástigo de mi querer! ¡Con razón tenías el doble! ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor del amor mío! ¡Ay, qué dolor! ¡Madre de mi corazón! ¡Madre de, lider, lidero!